Súbela, súbela Sé que algún día regresaría Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que me va a cambiar el día Sé que algún día regresaría Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que me va a cambiar el día Es que de verdad espero el regreso Te pido al Dios del universo No va a llegar tu regreso Por ti sin tu fe Eso es lo que ha pasado Me siento desesperado Y a minutos van marcando Y ahora vivo atribulado Regresa a mi vida Esto ha sido demasiado Lo que pasa es que es un sueño Y es que te he impenetado Sé que hemos pasado muchas cosas en la vida Aquí no hay pastillas Si está triste en la genita Y es que de verdad mi vida no tiene salida No eres fin y cero La mañana eres mi vida Ahora te vas mi amor Yo no sé qué hacer Y si no te vas muy lejos Voy a enloquecer Cuando regresarás Cuando vas a volver Repito que me des un chance Sé que algún día regresarías Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que me va a cambiar el día Sé que algún día regresarías Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que me va a cambiar el día Es que de verdad te lo regreso Yo pido al Dios del universo No va a llegar tu regreso Por ti siento un beso Viste como suceden las cosas Por hacerle caso a la gente Viste como suceden las cosas Por hacerle caso a la gente Que me contó fulano Que me contó vengano Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que me va a cambiar el día Sé que algún día regresarías Porque vivimos mucha alegría Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que me va a cambiar el día The lighting the soul The flow diferente 2014 No fui igual por 20 Oye Con este tema lo fuimos lejos Regresaría Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que me va a cambiar el día Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que en las noches son mis frías Y ahora que en las noches son mis frías